Hola amigos, os quiero contar la historia de mi Super Mario Bros 2 Y como la mayoría de mis videojuegos tienen una historia en particular Y personalmente es lo que más me gusta de ser coleccionista Vaya, por lo menos mi manera de coleccionar Cada uno es libre de coleccionar como quiera La más fácil es tener billetes y te compras el artículo en buen estado Pero yo como mejor me lo paso coleccionando es consiguiendo el artículo Por par, solo te diré que puedo tardar varios años en conseguir tener el artículo completo Corría el año 2013 Cuando hablando con un vecino le dije que era coleccionista Y me dijo que él tenía cosas de su hijo Era mi amigo en la infancia A los dos días apareció con una caja Y dentro, entre otras muchas cosas, estaba el cartucho de Super Mario Bros 2 Ya tenía el cartucho con su funda Ahora tocaba buscar una caja Y tras dos años de búsqueda apareció esta preciosa caja en Wallapop La caja está perfecta Del 1 al 10 le varía 9,5 Me desplazé 50 kilómetros Y pagué tan solo 15 euritos Tres años después conseguí el manual Ya estábamos en el 2018 Y la verdad es que es un manual bastante bueno Importante que sea español y que esté en buen estado Y este cumple con todos los requisitos Pagué 10 euros y con el envío 15,50 El folleto de suscripción a Nintendo Se me olvidó decir que venía con el cartucho Es decir que me lo regaló mi vecino Y por último el corcho Que lo conseguí comprando otro videojuego En WrestleMania para ser más concreto Pongámosle 2 euros Si sumo mi inversión Da un total de 32,50 euros Y actualmente este videojuego completo tiene precios bastante elevados Precio de 249 euros Y cabe decir que la caja no está en perfecto estado Como podéis apreciar en las imágenes Esta es la historia de mi Super Mario Bros 2 Si queréis saber la del Super Mario Bros 1 o la del Super Mario Bros 3 Dejádmelo en los comentarios Y encantado os contaré La historia de mis videojuegos